Igualmente participaron en la segunda edición del Encuentro Internacional de la Canción Necesaria durante el año 2006 Y bueno, vamos entonces, sin más preámbulo, a dar la bienvenida al Grupo Mestizo para que nos ence, nos deleite Anda, anda, anda que la soga se revienta, el que te pegó solo lleva de la cuenta Anda, anda, anda que la soga se revienta, nuestra tierra suena que si ya se lo no vi, que te crea Anda, anda, anda que la soga se revienta, se revienta, se revienta, se revienta Anda, anda que ya pasa el tiempo malo, y cuando me caminó los pirones me van Anda, anda, anda que la soga se revienta, se revienta, se revienta, se revienta Anda, anda, anda que la soga se revienta, se revienta, se revienta, se revienta El pueblo no tiene culpa si lo engaña de una vez Y dicen que matacán, mueren los músicos en verano Cuando el agua se revienta, 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 se revient Alta, alta, alta que la sombra se revienta, ya, ya, se revienta, se revienta, se revienta Si le quitan el veneno al cascabel, aunque suene la maraca deja de ser cascabel Alta, alta, alta que la sombra se revienta, ya, ya, se revienta, se revienta, se revienta Si le quitan el veneno al cascabel